IMED es un proyecto que empezamos en el año 2004, cuando abrimos el primer hospital en Menidor. La verdad es que ha sido un proyecto en el que siempre hemos tenido un crecimiento continuo en los últimos 20 años. Y la verdad es que 20 años después somos más de 2.000 personas, aparte de más de 600 profesionales externos, con una implantación geográfica en toda la comunidad valenciana y Murcia. Intentamos ofrecer la mejor tecnología al paciente, intentando implementar todas aquellas herramientas que nos permiten ser eficientes y que nos ayuden a tener una mejor calidad diagnóstica para nuestros pacientes. Igual que te eligen nuestros pacientes, también te elige el profesional y si las instalaciones y la tecnología no es la adecuada, pues no te eligen, evidentemente. Yo creo que nosotros tenemos un plan de expansión importante. En los próximos 3-4 años tenemos previsto doblar nuestra capacidad de facturación y nuestras plantillas y nuestros centros. Tenemos un grupo de directivos muy involucrados en el proyecto. Y bueno, yo creo que creo en los equipos y al final, pues la verdad es que estamos orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora, pero como no somos conformistas, queremos siempre ser los mejores donde vamos y hacer las cosas lo mejor que sabemos. Gracias. 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 Gracias.